5 minutos faltan para las 10 de la mañana en el territorio nacional. Voy a saludar a Hernán Herrería, que es propietario de uno de los gimnasios en el departamento de Rivadavia, para que charle con Hugo Videla, nuestro periodista deportivo. Hernán, ¿cómo te va Hugo Lombardi? Te saluda y te está escuchando Hugo Videla también. ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Todo muy bien, gracias a Dios. De vuelta a la actividad. Bueno Hernán, un gusto saludarte. Es un placer poder conocer esto que seguramente, si a nosotros nos da felicidad, imagino a ustedes que pudieron abrir nuevamente las puertas. La intención de esta nota era saber cómo están trabajando, si la gente ha vuelto a los gimnasios en demasía y si lo hace con cuidado, sobre todo si respetan los protocolos. Sí, la verdad que la gente es bastante consciente, sobre todo por el hecho de que hay un protocolo que cumplir. Esto ya se venía trabajando con el municipio, ya lo veníamos hablando y tuvimos un par de reuniones con el director de deporte y con el secretario de gobierno, Bernardo Amar. Y bueno, la verdad que está todo muy claro. La gente cumple con el protocolo y está bastante tranquila en el sentido de que preguntan mucho por los turnos, a ver cómo es la modalidad. O sea, se han informado bastante antes de comenzar. Bien. Contanos para los que por ahí no estamos yendo actualmente al gimnasio y por ahí en algún momento lo iremos a hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero hay que sacar turno y después qué hay que cumplir dentro del gimnasio. Sí. Primeramente se saca turno. La modalidad es por turno. El dueño de cada gimnasio es el que termina el tiempo de entrenamiento. Siempre va entre una hora, una hora y cuarto. Y bueno, en base a eso, la cantidad de personas que pueden ingresar son 10. Eso por un lado. Y la parte del protocolo se le exige al cliente que venga con guantes, toalla y botella de agua. Porque lo que primero marca, una de las cosas más importantes que marca el protocolo es que está terminantemente prohibido el mate y el dispenser de agua, que es fácil contagiarse, digamos. Así que está todo bastante claro. Hay que mantener la distancia y mantener la higiene permanente del lugar. Y bueno, controlando la cantidad de gente que ingresa y ingilizando todo, se puede trabajar muy bien y con mucha tranquilidad para todos, ¿no? Porque nos tenemos que cuidar entre todos. Bueno, tocaste un tema importante, un detalle que ha sido noticia a nivel nacional, lo que pasó en Entre Ríos. Seguramente escuchaste la noticia en la ciudad de Colón. Hubo una especie de mateada en un gimnasio y han habido alrededor de 20 contagiados. Esto está totalmente prohibido. Sí, sí, justamente vi algunas noticias, algunos comentarios en las redes sociales y los compartí y publiqué, ¿no? Como te dije recién, es muy claro el protocolo. Una de las cosas que más hace referencia es que está totalmente prohibido el mate y totalmente prohibido el dispenser de agua. Por eso justamente se le pide a la gente traer la botella desde sus casas para evitar el relleno, para evitar el contagio de toda la gente. Es algo bastante raro lo que ha pasado porque se ha hecho hincapié y esto es a nivel nacional. La verdad que no entiendo, no entiendo cómo pueden haber hecho eso, pero bueno, siempre pasan algunas cosas que no deberían pasar, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y respecto al tapabocas, ¿tienen que ingresar con tapabocas a la hora de hacer algún ejercicio? ¿Lo tienen que tener puesto o no es necesario? Sí, sí, el uso del tapabocas es obligatorio, pero bueno, con el tema de la distancia, cuando se trabaja con algunos ejercicios y se toma aire y se trabaja con la recuperación, se baja un poco, se puede tomar aire, se puede recuperar y después se vuelve a colocar. O sea, es imposible entrenar una hora con un tapabocas al 100%. Pero por eso justamente se pide el tema del distanciamiento y la distancia entre máquinas. En mi caso, tengo un lugar bastante grande, tengo las máquinas bien dispersas y en el caso de los gimnasios, que son más chicos, la inspección es la que determina la cantidad de gente que ingresa, que eso también es totalmente determinante, porque podemos tener todos los elementos de seguridad y de higiene, pero si hay mucha gente dentro del recinto, es probable que pueda haber contagio. Hernán, y el tema de desinfecciones y demás, yo por ejemplo voy a una barra, hago un ejercicio, después esa barra la voy a ocupar otra persona. ¿En ese lapso de segundos o minutos hay que ir a desinfectar o no? Sí, sí, tenemos dispuestos en distintos lugares del gimnasio pulverizadores con alcohol y amonio cuartario, que es lo que se está ocupando. Y bueno, la gente a medida que va desocupando va pulverizando y obviamente que nosotros también, yo como profesor y tengo gente también que me está ayudando con el tema de la limpieza, eso es permanente, eso es permanente, la gente colabora mucho, que eso es importante y lo quiero nombrar, lo quiero decir, porque la verdad que me ha sorprendido que cada cliente que termina pueda hablar un poquito y hay un grado de preocupación importante y de compromiso para que salgamos adelante. Los mismos clientes se ofrecen sin decirte nada, querés que te repase esta colchoneta, querés que limpiemos esto, así que la verdad que se está llevando a cabo muy bien y como siempre he pensado, ¿no? Colaborando entre todos es todo más fácil. ¿Cómo han hecho, y te lo consulto personalmente, por ahí cada persona tiene sus distintos trabajos y demás, pero estar más de 80 días con las puertas cerradas del gimnasio, ¿cómo hiciste para salir adelante? Y la verdad que un tema bastante complicado, justamente se lo habíamos planteado a la gente del municipio, al intendente, al secretario de gobierno y al director de deportes acá de Rivadavia, que bueno, la verdad que tenemos gastos fijos muy altos con alquileres, impuestos y empleados que le hemos tenido que seguir pagando, pero bueno, la verdad que los dos primeros meses no tuvimos prácticamente cero ingreso, hay algunos propietarios del gimnasio, como en mi caso, que tenemos otro trabajo paralelo, entonces con ese uno de sueldo hemos podido salir adelante y nos favoreció también que hace 15 días permitieron trabajar al aire libre con dos clientes. Entonces, bueno, tratando de salir adelante, pero bueno, con unas deudas bastante complicadas para el futuro, pero bueno, el hecho de que podamos trabajar, por lo menos en mi caso, ya estamos más que felices. Esperemos que todos los chicos y propietarios del gimnasio y profesores de educación física les vaya bien, porque la verdad que he escuchado a mucha gente que está en una situación muy complicada, de hecho han tenido que cerrar sus gimnasios y algunos hasta vender máquinas y bicicletas porque no tenían cómo solventar los gastos fijos. Bueno. Hernán, los últimos segundos. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo y te dejamos el cierre para que pase la dirección del gimnasio y algún teléfono también para que la gente pueda sacar turno. Bueno, el gimnasio está ubicado en San Isidro, 1222, gimnasio Crecer. Si quieren consultar turnos o cualquier consulta que necesiten, el número es 2634-407-066. También está la página en Facebook y en Instagram de Gimnasio Crecer. Así que bueno, los espero y muchas gracias por darme este lugar. Hernán Herrera, chicos, ahí estaba y pasaba el propietario del gimnasio Crecer. Bueno, explicando en líneas generales cómo se está trabajando, cómo se lleva a cabo el protocolo, la cantidad de gente que puede ingresar y a cuidarnos entre todos, ¿no? Porque claramente ha sido noticia nacional lo que sucedió en Entre Ríos, compartieron una mateada, hay prácticamente 20 contagiados y pueden haber más, se está evaluando con algunos testeos más. Hay que ser responsable, que nos han dado esta posibilidad. Hay que tratar de disfrutarlo, pero por sobre todas las cosas, ser responsable. Videla, lo voy a dejar porque vamos a hablar con el Intendente Ronco por el tema de las casas, pero la última. Vuelve el fútbol de España, en realidad ya volvió ayer. Y mañana juega el Barcelona y el domingo el Real Madrid. Exactamente, ayer ganó el Sevilla, 2 a 0, gol de Ocampo, el argentino, Alexis River. Mañana a las 17, Mallorca frente a Barcelona. Vuelve Messi, vamos a poder ver a Lionel Messi. Y el domingo hará lo propio el Real Madrid. Hoy también hay semifinales de Copa Italia. Están jugando la Juve frente al Milan a las 16.45. Así que vuelven las principales ligas de Europa. Una gran alegría para todos los que nos gusta el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!